Hola, te saluda Molo de Entiende tu Mente. Te he mostrado de menos durante las últimas semanas, pero ya estamos de vuelta. Volvemos con energías renovadas para seguir compartiendo contigo nuestra pasión por la psicología con un podcast cada semana. Aquí tienes el número 78 que llega a ti como siempre, gracias a nuestro club, el Club ETM, del que tienes más info en entiendetumente.info. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos, nuevo capítulo de Entiende tu Mente. Gracias como siempre por haber hecho clic en el play. Y aquí estamos con el equipo habitual. Mónica, Luis, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. De verdad, nos encanta estar aquí. Fenomenalmente bien. Muy contentos. Además, lo bueno es que estábamos aquí con los audios que hemos estado recibiendo últimamente. Y queremos compartir uno de ellos en cada podcast al comienzo. Porque ya sabéis que ahora, por ejemplo, Instagram permite que mandes mensajes de voz, también Facebook. Y nos encanta, pues oye, de verdad, de corazón, de vez en cuando recibir mensajes como este. Buenas, equipo, Entiende tu Mente. Soy Miguel. Y, bueno, os escuché la primera vez hace un año y medio, puede ser. El tiempo pasa muy rápido. En Alemania. Y en ese tiempo estaba luchando con una depresión. Hoy en día puedo decir que no tengo más esa depresión. Y, en parte, pues lo tengo que agradecer a la normalización, a la apuesta que hacéis por la gente, ¿no? Ofreciendo contenido gratuito de tanta calidad. Y, bueno, creo que era algo que, que, era un feedback que, bueno, os pertenecía y quería dárselo. Gracias por todo. Bueno, nos quedamos sin palabras, ¿eh? Con mensajes como este de Miguel y nos llena, verdad, de energía para seguir adelante. Sí, muchas gracias, Miguel. De verdad que esto es lo que nos hace seguir, sí, absolutamente. La verdad que sí, escuchar la honestidad con la que transmites las cosas y qué te sale de dentro y se ve qué te sale de dentro. Así que estamos muy agradecidos, encantados de escucharte y de poder apoyar. Y ahora, emocionados y agradecidos, como diría la vedette, ¿no? Vamos a hablar de un tema que nos proponen desde Facebook. Nos lo propone Alan, que dice lo siguiente. Dice, ¿qué tal? Buen día. Mando este mensaje desde la ciudad de Tijuana, México. Un placer saludarlos y extenderles mi más grande gratitud, puesto que sus podcasts me han servido mucho a reflexionar en muchas situaciones. Pasando a otro punto, me gustaría proponeros un tema que es el del autosabotaje. Y lo dejamos ahí, autosabotaje. A mí me gusta siempre comenzar, ya sabéis, con una definición, que yo luego apunto en mi cuaderno y si algún día me cae una de estas preguntas en algún examen de psicología, lo pondré tal cual. Y del afirmado, Mónica o Luis, ¿quién era la definición de autosabotaje? Bueno, podríamos decir que son conductas y actos inconscientes que nos llevan a obstaculizar nuestros logros, cosa que parece una contradicción. Es decir, queremos, tenemos un objetivo, queremos alcanzarlo, queremos sentirnos satisfechos con eso y sin embargo, de forma inconsciente, adoptamos ciertas actitudes, mantenemos ciertas conductas o hacemos ciertas cosas que nos alejan de, precisamente, alcanzarlos. ¿Y por qué nos pasa esto? Pues es que esto puede pasar por muchas cosas, entre otras porque tengamos la creencia de que autodestruyendo la consecución de ese logro estamos evitando sufrimientos futuros o porque, en el fondo, cuando no avanzas, estás dentro de la zona de confort y no sufres tanto, no desgastas tanto la energía. Es decir, hay muchas causas que iremos analizando a lo largo del podcast de hoy. Yo creo que deberíamos también, en el tema del autosabotaje, introducir los hábitos mentales. Yo creo, no solo yo, muchos psicólogos cognitivos creemos que la forma en que pensamos, que muchas veces está automatizada, a veces no funciona, a veces es perjudicial, a veces nos está poniendo zancadillas a nosotros mismos. Y yo creo que el autosabotaje muchas veces viene de ahí. Es decir, de hábitos de pensamiento que, en otras circunstancias, pueden ser buenos, pero, en determinados momentos, nos están rompiendo las ganas de llegar. Os voy a poner un ejemplo. La autocompasión, el creer que uno merece estar continuamente lamiéndose las heridas, es un hábito de pensamiento que tienen muchas personas. A veces, cuando no hay que hacer nada así importante en la vida, puede estar bien. Es decir, tú te autocompadeces y ya está. Y con eso consigues el cariño de los demás y ahí te paras. Pero muchas veces puede autosabotear nuestras conductas. Es decir, vamos a alcanzar ciertos logros, pero nos empezamos a autocompadecer, a decir, todo el mundo está en contra de nosotros, esto no me está saliendo a la primera, qué desgraciado soy, etc. Autocompadecerse es uno de esos hábitos de pensamiento que nos puede llevar al sabotaje interno. O sea, que hablamos un poquito del diálogo interno que tenemos en negativo. Es cuando tenemos un diálogo constantemente que nos está frenando, por así decirlo. Que no nos, automáticamente, las famosas creencias limitantes que leemos en tantos libros. Sí, es que el tema de las creencias está muy vinculado al tema del autosabotaje. Cuando algo nos ha hecho dudar o incluso puede venir de momentos de la infancia, cuando hemos estado sometidos a mucha presión para conseguir determinados retos, si nos creemos que no podemos, lo hemos dicho muchas veces en nuestros podcasts, si nos creemos que no podemos es que no vamos a poder. Y entonces es cuando empezamos a usar conductas y actitudes que nos llevan a realmente no poder. Es decir, vamos a hacer las cosas como creemos que se van a producir. ¿Qué tipos de actitudes? Lo hemos tratado en algún podcast, procrastinar. Esa es una manera de autosabotearnos. El buscar la recompensa inmediata. Es decir, es que esto o me sale ya o es que no lo voy a sacar. El buscar excusas. No, no, yo es que a mí esto se me da muy mal. Te estás autosaboteando. O incluso cuando no consigues acabar las cosas, cuando empiezas proyectos, empiezas ideas, empiezas alguna cosa, dices, bueno, no solo que lo pospongas, sino que, bueno, lo dejas ahí a la mitad. En el fondo, todas esas actitudes están vinculadas a creer internamente que no vamos a conseguir ese logro. Y damos los pasos necesarios de forma inconsciente, que era lo que decíamos al principio, para no conseguir el logro. Por esos diálogos interiores y por esas dinámicas de pensamiento que mencionaba Luis. Y una vez que somos conscientes de que efectivamente tenemos ese diálogo interno, ese diálogo interno en negativo, porque no nos estamos diciendo lo de ánimo, venga que tú puedes, sino todo lo contrario. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a trabajar? Aunque, como siempre, aquí recomendamos una buena terapia, cuando estamos pasándolo mal, pero ¿qué podemos empezar a hacer si vemos que a lo mejor estamos en un punto en el que nos vemos con fuerza como para poder cambiar ese diálogo interno? Bueno, yo lo que además hacemos en terapia y recomiendo siempre es escribir, porque hablamos de procesos automáticos, de que nuestro mismo pensamiento está surgiendo de una manera que nosotros no controlamos. Entonces, ¿cómo conseguimos de alguna manera racionalizar, poner así claro nuestros procesos automáticos? Esto es algo parecido a uno que quiere cambiar sus hábitos posturales, la forma en que se sienta, ¿qué tiene que hacer? Primero ponerlos de manifiesto, que no sé cómo me siento. Bueno, pues la forma de pensar es peor, es más difícil aún saber cómo piensas, porque es tu mismo pensamiento el que tendría que observarlo. Entonces, escribir funciona, porque es una forma de distanciarte de ello. Tú simplemente escribes, por ejemplo, cómo estás encarando una determinada acción. Vale, voy a ponerme a estudiar y voy a ver si me estoy autosaboteando o no. Entonces, dejo escribir automáticamente los pensamientos que tengo y van surgiendo. Bien, después hago ya un proceso racional, reflexivo, de voy a observarme a mí mismo desde fuera. Lo miro y trato de reescribir eso de una manera objetiva, racional. No se trata de animarte a ti mismo. Ya sabéis que soy un gran detractor del pensamiento positivo. No se trata de escribirlo diciendo, tú vas a poder, seguro, bien, de verdad, tú vales, y tú puedes con todo, porque sería una mentira tan trágica que te llevaría a estrellarte. No, no puedes con todo. Pero tampoco es cierto eso que estás anticipando negativamente. Es decir, tampoco es seguro que vas a fracasar, por ejemplo. Eso es autosabotaje. Entonces, se trata de objetivarlo. Algo tan sencillo como eso. Bueno, voy a empezar a estudiar. De momento, no me he concentrado mucho. Fijaros que eso es una frase muy sencilla, muy objetiva, que es muy diferente de ves como siempre, es que no soy capaz de estudiar, es que no voy a ser capaz, etc. Esa anticipación es autosabotaje. Bien, ve haciéndolo. Simplemente escribe y cuéntalo otra vez de forma neutral. Eso cambia automatismos. Porque los haces conscientes y los cambias por un automatismo, que es el que tenemos cuando funcionamos bien. Muy neutral, muy natural. Si os fijáis, en los actos que hacemos bien, no estamos animándonos a nosotros mismos. Pero tampoco estamos anticipando que lo vayamos a hacer mal. O sea, no hay autosabotaje, tampoco hay... Es simplemente, bueno, estoy en ello. Estoy trabajando en ello. Yo incidiría con una utilidad adicional, lo que ha comentado Luis, de escribirlo. Porque en la forma en la que escribes algo, en la forma en la que describes lo que estás sintiendo, muchas veces encuentras dónde están tus creencias limitadoras. Lo encuentras, porque estás escribiendo. Es que soy un desastre para esto. Es que no se me da... A mí no se me da bien esto. Yo no estoy hecho para estudiar. Yo no estoy hecho para conseguir esto. Lo vas a ver. Lo vas a ver ahí. Y luego otra cosa que creo que también recomendaría es lo que yo llamo la motivación a bocados, a pequeños bocados. Es decir, las grandes motivaciones es como ¡guau! Lo que decía ahora Luis, soy la leche, voy a conseguirlo todo. No, no, no. Eso, desde mi punto de vista y bajo la experiencia que yo tengo, funciona poco. Pero las pequeñas motivaciones, hacia pequeños pasos que voy consiguiendo, yo creo que tienen bastante mejor resultado. Porque te es mucho más fácil encontrar una energía para algo chiquitito, para conseguir algo chiquitito, que para decir, ¡buf! Es que para subir esa montaña lo tengo complicadísimo. Y otra cosa que suelo recomendar en casos como estos, donde veo a gente con autosabotaje, es, a ver cómo lo diría, porque tampoco es que tengamos una vida monacal, a ver si me explico, un poco de equilibrio y de estructuración vital. Cuando tenemos un caos de vida, es muy fácil encontrar la excusa, encontrar la procrastinación, encontrar, bueno, pues esto lo dejo aquí y ya está, y aquí se queda y no lo acabo. O sea, un poco las cosas que comentábamos antes, es mucho más fácil encontrarlo que si estructuras un poquito tu día a día. Esto no significa vivir con una agenda automática y todo, cada minuto planificado y controlado, ni muchísimo menos. Es simplemente que nos demos unas pequeñas pautas de equilibrio y de orden. Como decía Luis, me voy a poner a estudiar. Bueno, pues si me voy a poner a estudiar, ahora es momento de esto. Y yo sé que voy a reservar unos tiempos para esto. Y voy a ver qué es lo que está fallando. Entonces, vamos a empezar a identificar esos fallos y vamos a intentar ir corrigiendo esos pequeñitos fallos y no el gran fallo. O sea, no el creernos que somos malísimos o que somos buenísimos. Bueno, pues ese consejo lo hemos dejado ya alguna que otra vez. Cuando tenemos por delante algo, el ejemplo que ponía esto una vez, creo que era como, ¿cómo te vas a comer a un elefante? Pues partiendo en trocitos pequeños, ¿no? Pues eso, pues seguramente si nos ponemos a ellos y esa gran tarea que nos produce una frustración tan grande porque no podemos con ella, si empezamos a dividirla en trocitos pequeños, a lo mejor con uno pequeño podemos, ¿no? Y hasta lo disfrutamos. Que eso es la bomba. Es que es eso de estudiar, que decíamos antes el ejemplo, y que yo creo que a mucha gente que está estudiando de todas las edades le puede venir a la cabeza. Es que a mí se me da muy mal estudiar. Vamos a ver, ¿dónde está lo que no haces tan bien estudiando? ¿Dónde puede estar la causa de que no lo consigas? Está en la atención, está en el tiempo, está en la manera de estructurar los contenidos, está en cómo haces mapas mentales, como que siempre comentabas aquí lo de los mapas mentales. Es decir, está en la técnica, está en la atención, en qué faceta está. Porque encontrar esa faceta es mucho más fácil de mejorarla, no voy a decir de hacerla excelente, porque para mí la excelencia no existe, pero sí de mejorarla, que mejorar todo el conjunto. Es decir, es que a mí se me va muy mal estudiar. Pues, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con las tips finales y con algún puntito más que se ha quedado pendiente en el mapa mental de Mónica. Venga, vamos allá. Estás sentiendo tu mente. Solo recordarte que tenemos un club, el Club ETM, con el que damos vida al podcast y que te permite acceder a muchos contenidos extra. Tenemos cerca de 100 audios entre sesiones de retos y podcast extra y si quieres acceder a ellos, tenemos un hueco para ti en el Club ETM. Puedes sumarte desde entiendetumente.info Pues aquí seguimos en Tiene tu Mente y vamos a por las ideas finales con las que te puedes quedar de este capítulo que espero que hayas disfrutado. Estamos hablando del autosabotaje y yo sé, antes de dar las tips finales, que Mónica tenía algún apunte más en su mapa mental que nos puede dejar ahora. Bueno, yo tengo un punto que es que es un punto como un punto gordo, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba y estudiaba dibujo técnico y tal y decíamos, esto es un punto gordo, este coge todo, ¿no? Es la paciencia. Nos falta paciencia para conseguir los logros y yo soy la primera. En tono a quien me da culpa, ¿eh? Yo soy bastante impaciente. Cuando me planteo conseguir algo me pongo muy impaciente. Claro, eso es un ingrediente estrella para el autosabotaje. Lo quiero todo y lo quiero ya, ¿no? Un poquito de paciencia. Vamos a darnos a nosotros mismos el margen que daríamos a los demás porque a los demás se lo damos. Entonces, ¿por qué a nosotros no? Me quedo con esa idea, ¿eh? Me parece más, más, más que interesante darnos una vuelta a eso, ¿no? Y fíjate, volviendo al tema que comentábamos justo antes de esta pequeña pausa, no he conocido todavía a ninguno de mis grandes amigos que ahora hacen grandes maratones que la corrieran de un día para otro, ¿eh? No, no. Tuvieron que empezar a correr un día tres, otro día cinco, otro día siete y así como lo han ido alcanzando, ¿no? Y disfrutando de cada una de las pequeñas metas con paciencia. Así que, venga, a ver si trabajamos la paciencia que en este siglo XXI tan alocado, tan de que queremos ver el éxito ya, que todo es rápido, es complicado, pero seguro que el que tenga paciencia se convierte hoy automáticamente en alguien a quien admirar y seguro, aunque no queremos hablar de esto porque más adelante hablaremos de la química del amor, que los pacientes ligan más. Pero bueno, eso es arena de otro costal. Es que yo sé que esto motiva. Bueno, y Luis, ¿qué conclusión puedes dejar tú de idea, de idea final, ya que estamos con las tips finales de este apartado? Bueno, yo recomendaría trabajarse ese diálogo interior, la forma en que te hablas a ti mismo. Entonces, no sé, hay, digamos, como pensamientos estrella a la hora de autosabotearnos. Quizás dejar dos o tres les pueda resultar útil a los oyentes, ¿no? Se dice que, por ejemplo, las personas que se autosabotean suelen tender a pensar que tienen que, en vez de haber elegido hacer algo, ¿no? O sea, tengo que estudiar, no he decidido estudiar. Parece igual, pero es bien distinto. Si tengo que, en cuanto empiezo a fallar, me falta la paciencia y me vengo abajo. Si he decidido estudiar, pues voy a probar. Si lo hago bien, si no, pues seguiré mañana, etcétera. Esa diferencia entre el tengo que y he decidido es muy importante. Y es muy importante la diferencia entre el necesito y el quiero. Las personas que se autosabotean, hay mucha investigación que muestran que tienden a pensar que necesitan muchas cosas. Las personas que van más fluidas por la vida tienden a pensar que quieren. bueno, ¿vale? O sea, necesito conseguir este puesto de trabajo. Bueno, no quieres tener este puesto de trabajo. O sea, no es que lo necesites, ¿no? Esa diferencia vuelve a ser un arma fundamental a la hora de no llegar al sabotaje interior. Yo remarcaría lo de encontrar las creencias limitadoras. en esos escritos que te recomendamos que hagas, identifica dónde está eso que crees que haces tan mal. Y luego haz una reflexión consciente a nivel cognitivo, o sea, con tu pensamiento de verdad lo haces tan mal. ¿Qué es lo que te ha llevado a pensar que lo haces tan mal? Y que eso realmente te va a impedir conseguir lo que te hace tanta ilusión. Entonces, encuentra esa creencia y luego, pues, lo que decía, motivación a pequeños bocaditos. O sea, como si te estuvieras comiendo algo que te gusta mucho y lo estás saboreando en cada bocado, ¿no? Porque realmente creo que la meta no está al final del camino, está en cada recodo que estamos dando. Pues nos quedamos con esta reflexión final tan bonita y nada, pues, nos escuchamos en el próximo podcast de Entiende tu Mente. Luis Mónica, como siempre, gracias por todo lo que nos aportáis y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego y gracias a vosotros. Y en el próximo podcast hablaremos La gestión de la incertidumbre. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info.